Compartimos con ustedes un informe realizado por Nicolás Barreto del portal Relámpago de Ciudad del Plata sobre la inauguración del residencial Décadas Doradas de esta localidad. Inauguración en la que se hicieron presentes autoridades departamentales y locales. Bien Ana María, nos encontramos aquí en el residencial Décadas Doradas porque en el día de hoy se está realizando justamente la presentación de este residencial en la zona de Ciudad del Plata y nos encontramos con Michael Castro, quien es uno de los integrantes aquí de este lugar. Bueno Michael, gracias por recibirnos y conocer un poco por dónde va este emprendimiento aquí en la zona de Ciudad del Plata. Muy buenas tardes Nicolás, agradecerte a ti Ana María por serse presente de difundir este proyecto que hoy lo estamos haciendo en la inauguración. Este proyecto es algo que queremos implementarlo en Ciudad del Plata como algo diferenciado con todos los servicios que amerita tener un residencial. Basarnos en las normas, normativas, reglas que así lo ameriten. Bueno Michael, contanos un poco sobre las habitaciones, las instalaciones del residencial. ¿Qué servicios se brindan allí? Las habitaciones son habitaciones dobles, con aire acondicionado, con las camas que se exigen por normativa, con barandas para cada uno de los residentes. El espacio común, el comedor, living comedor, es un living comedor amplio con una estufa a leña, con espacio amplio para que se sientan cómodos. Tenemos en nuestro baño para los residentes todos los insumos que se necesitan para, si lo necesitan entrar con una silla de ruedas o con las debidas exigencias para apoyarse para hacer sus necesidades. Y también referente a la cocina, tenemos una nutricionista, cuál va a ser la que se va a encargar de decir cuál es cada una de sus dietas a cada uno de los residentes. Bien, continuamos aquí desde el residencial Décadas Doradas y estamos con otro de los responsables, en este caso con Julio Galloso, un profesional reconocido del ámbito de la peluquería aquí en la zona de Ciudad del Plata y que le vamos a preguntar justamente, Julio, por qué la idea de generar este residencial aquí en Ciudad del Plata. Muchas gracias por recibirnos y bueno, contanos un poco sobre este emprendimiento. Bueno, un gusto Nicolás, es un sueño realizado, un sueño cumplido, aparte de la profesión, como saben, de la zona que soy estilista. Bueno, es un sueño que se me dio de cuando yo me reinicié a estudiar, me recibí de enfermero, fue un sueño que siempre quise tener y bueno, digo, hoy en día se me realizó y estoy muy feliz en poderlo llevar a cabo. Claro, contanos un poco también sobre los servicios que va a haber aquí, las instalaciones, que sabemos que es un residencial que bueno, realmente se lo ve muy bien, así que seguramente hay mucha gente que le interesa. Bueno, es una casa diagramada para nueve usuarios, en el cual tratamos de enfocarlo y que sea lo más acogedor y que dé más a familiar que residencial. Y bueno, el objetivo fue dado, se dio, y bueno, y lo que esperamos es brindarle el servicio que realmente el adulto necesita y que lo merecemos todos. Entonces, en el cual está constituido para nueve pacientes, que tiene toda la comodidad que requiere tener cualquier persona. En el sentido, digo, bueno, cuando nos acercamos a lo que es la adultez, digo, bueno, de tener lo mejor confort que nos merecemos como personas. Claro. Hoy se está realizando el lanzamiento, pero bueno, ¿cuándo se espera que quede operativo o que ya reciban los primeros residentes aquí en esta zona? Bueno, de hecho, inauguramos hoy y para mañana ya tenemos cuatro pacientes, en el cual tenemos dos transitorios y dos permanentes, que en el transitorio es un servicio que vamos a brindar diferente, que es desayuno, almuerzo, merienda y cena y pernotan a dormir en su casa. Y después tenemos el permanente que se le van a dar todos los servicios, por ejemplo, como enfermería, gastronomía, tenemos manicuría, tenemos podología, tenemos recreaciones. Julio, muchísimas gracias realmente por recibirnos y no sé si querés dejar algún número de contacto donde los interesados puedan llamar justamente para poder venir a conocer las instalaciones y en definitiva poder instalar a alguna persona aquí que quiera permanecer en el lugar. Bueno, lo que les puedo decir es que se pueden acercar. La dirección es Manzana 1, Solar 20, en la calle San José, entre Florida y Paysandú y nos encontramos en San Fernando Chico. Y el teléfono de contacto es 093-98-3737. Es un emprendimiento que hacía mucha falta en la ciudad. Hace falta, no tenemos, la verdad, de esta calidad dentro de nuestra ciudad y es necesario. Claro, me imagino que también desde la visión del municipio es importante, ¿no? Contar con este tipo de cosas en la ciudad que van generando también una mejor ciudad del Plata. Obviamente que sí. Mejorando los servicios, brindando los servicios que nos hacen falta, sí, obviamente que sí. Va en desarrollo nuestra ciudad. Es un residencial que cumpla con todas las características aquí en la zona. Me imagino que eso también es importante para brindar un servicio de calidad. Es sumamente importante contar con un lugar donde tenga todas las habilitaciones correspondientes, como debe de ser. Un lugar donde se preocupen por la tercera edad, que tú sabes bien que es una de las preocupaciones que tengo siempre, ¿no? Un lugar que cuente con todo, como tiene que ser, es sumamente importante. Y estamos con Nathalie García para conocer un poco sobre las formalidades de ingreso a este lugar. Bueno, Nathalie, gracias por recibirnos y contarnos un poco. Gracias a ustedes por estar acá presentes. Y bueno, nosotros antes del ingreso hacemos una evaluación, la hace la doctora, que es la directora técnica, y siguiendo todas las formalidades que exige la normativa. Y bueno, el ingreso va a tener todo un chequeo donde se analiza la historia clínica. Y bueno, justamente se evalúa que esté en determinados parámetros el residente para que podamos estar todos tranquilos de en qué condiciones vienen y poder mantenerlas o incluso incrementar, que es uno de nuestros objetivos, que la calidad de vida de los residentes se incremente y bueno, y podamos dar un mayor trato, un mejor trato a todos ellos. Bien, ¿cuáles son entonces esas condiciones? Digamos, por ejemplo, ¿se podría recibir aquí en el lugar a una persona que no sea autoválida? Sí, acá recibimos a personas tanto autoválidas como no. Justamente eso parte desde el chequeo inicial para clasificar a la persona y darle el trato que corresponde. Nuestro personal está capacitado, tenemos enfermeros, tenemos cuidadores con mucha experiencia. Y bueno, y la doctora que forma parte de nuestro equipo, también estamos con una nutricionista. Y bueno, entre todo el equipo logramos dar la atención que amerita, cumpliendo toda la normativa siempre, que es algo no menos importante para poder estar habilitados y bueno, que todos los pacientes y sus familiares puedan estar tranquilos en el servicio que se hace. Continuamos aquí desde el residencial Décadas Doradas y nos encontramos en este momento con una figura del departamento, un referente como es César Zunino, que en el día de hoy también se hizo presente aquí para conocer las instalaciones en esta inauguración de este local. Bueno, César, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué sensaciones te termina dejando la inauguración de este establecimiento que es muy importante aquí en Ciudad del Plata, no? Sin duda, sin duda que es algo muy importante para Ciudad del Plata y para el departamento también, tener una casa con estas características, con esta atención humana, cómo se ve, cómo se siente acá y también venir a acompañar a Michael, a Julio Galloso en este nuevo emprendimiento y sin duda que es algo muy importante y necesario y trabajar desde este lugar, trabajar con casas así, con todas las habilitaciones, con todas las normas, creo que es algo muy necesario para el departamento y para la ciudad. ¿Qué impresión te termina dejando las instalaciones, el local, cómo lo has visto en esta presentación aquí el día de hoy? Un local, unas instalaciones muy, pero muy buenas, muy confortables lo que hemos recorrido, la verdad que un lugar cálido, acogedor y se siente esa tensión que va a tener, esa humanidad que hay en toda la gente y a través de ellos también que son quienes los van a llevar adelante, ¿no? César, sabemos que hay un público importante también de adultos mayores y fuera de la necesidad, ¿no? Que hay aquí en Ciudad del Plata, me imagino que eso también a ti como figura del departamento te da una tranquilidad, ¿no? Que haya un establecimiento que trabaje en estas condiciones aquí en esta parte del departamento. Sin duda, sin duda que haya un establecimiento así de estas características, en la población tenemos de todo, de todos los sectores y de todos los sectores también económicos, ¿no? Este local apunta a una buena atención, una atención personalizada, humanizada, por lo que estuvimos hablando con los directores, quienes lo van a llevar adelante, va a haber una persona cada dos adultos, eso es muy importante a destacar, tener esa atención humana es muy importante y sin duda, tener esta calidad también de atención acá en Ciudad del Plata va a beneficiar mucho también a lo que es la zona y la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!